...de compensar según nuestras obras, Él viene a pagar tus esfuerzos, Él viene a pagar tu sacrificio, pero si nosotros le servimos a Él con todo el corazón, la gran tribulación se llama este tema y esta noche lo cantamos, amén. ... Oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está en la hermana, ya pasada, ...se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? ...una joven va gritando, ¿qué dice? ...mamá, y un esposo va buscando su familia... ...unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escucho a lo lejos, alguien grita, alguien grita, ...cristo vino, cristo vino, y a su pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida, si es la gran tribulación... ...cristo vino, cristo vino, y a su pueblo se llevó... ...no hay remedio, no hay salida, si es la gran tribulación... ...así que preparemos el pueblo de Dios, porque Cristo está cerca, preparémonos, para no quedar en esa gran tribulación... ...una joven va gritando, mamá... ...una joven va gritando, mamá... ...una joven va gritando, mamá... Alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, que a su pueblo se quemó No hay feñón, no hay salida de esa gran figuración Cristo vino, Cristo vino, que a su pueblo se quemó No hay feñón, no hay salida de esa gran figuración ¡Aleluya! Nueva generación, gloria a Jesús ¡Aleluya! Nueva generación, gloria a Jesús Nueva generación, gloria a Jesús